Bien muchachos, nosotros hemos visto ya varios temas con referencia a lo que corresponde Historia Universal. Uno de los primeros temas que hemos tocado, y lo vamos a visualizar rápidamente porque la parte del repaso ya lo hicimos la vez pasada, es la civilización mesopotámica. Yo te he dicho, a través de las diapositivas, cuál es la parte que debes conocer por ahora. Por ahora. ¿Me entiendes? Porque hay mucha más información, pero por ahora. ¿Ya? Por ahora es lo que te voy a mencionar. ¿Está bien? Civilización mesopotámica. ¿Dónde se ubica? Entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Dónde queda eso? En Asia. ¿Qué país abarca actualmente? ¿Qué país es actualmente? Es Irak. Irak. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuál es el primer periodo? O sea, la primera civilización, y no solamente de esta zona, sino del mundo entero. Los periodos, el periodo sumerio. ¿Y qué te dije yo? Es periodo sumerio-acadio. Pero acá salió sin la O, mira. Es acadio, sumerio-acadio, sumerio-acadio. Pero de los dos, ¿quién es primero? Sumerio. Ahora, ¿qué más debo saber? ¿Qué más debo saber? Debo saber que los primeros asentamientos fueron hechos por los sumerios. Recuerda que los sumerios tienen la escritura cuneiforme, tienen la rueda, el arado, el trueque, el ladrillo. Recuerda que estos hombres de Mesopotamia construyen los siguraks, o plataformas. Plataformas superpuestas, que son las principales construcciones arquitectónicas. Recuerda que con los acadios llega la primera unificación, es el primer imperio, por si acaso. ¿Ya? Por eso dice acá, Sargón sometió a los sumerios y estableció el imperio más antiguo de la historia. O sea, el primer imperio de Mesopotamia es de los acadios, con el rey Sargón. Sargón. ¿Ok? Con el rey Sargón. O sea, los primeros pueblos son sumerios, pero eran pueblos nada más, ¿no? Las ciudades de Ur, Uruk, Eridu, ciudades-estado. Pero quien logró unificar todas esas ciudades bajo su mando fue Sargón. Que se convierte en el imperio más antiguo de la historia, por si acaso. Luego de este periodo sumerio-acadio, viene el periodo, recordamos, recordamos, Babilónico. Primer imperio Babilónico. De lo cual se refiere a Babilonio-Babel, que es su capital. De lo cual, su gobernante más famoso de este primer imperio babilónico es Hammurabi. Hammurabi. ¿Ok? Hammurabi. Por si acaso. ¿Ya? Ese es, por si acaso, el gobernante. Hammurabi. ¿Ya? Hammurabi. Un momentito, por favor. Hammurabi. Ahí está. Hammurabi. ¿Ok? Hammurabi. Ya no te vayas a olvidar, ¿ah? Ahora, este Hammurabi ya lo conoces. Yo te he dicho cuál es lo más importante. Lo más importante. Eso es. Por si acaso. Es lo más importante. Bien. En este caso, tiene su código de leyes. ¿Te acuerdas? El código de leyes. Que se denomina, pues, código de Hammurabi. ¿Está bien? Código de Hammurabi. Ya está. Listo. Código de Hammurabi. ¿Considera qué cosa? La primera legislación, dice Acabe. Estableció el código que lleva su nombre. Código de Hammurabi. Pues, ¿cómo más se va a llamar, no? Luego viene el periodo sumerio. Mira. Repasito al Tokia. El periodo asirio, disculpame. Asirio. Los asirios. Acá están los más grandes guerreros de Mesopotamia. ¿Con quién? ¿A quién debo recordar yo, profesor? De todos los que están ahí, porque veo varios que están en negrita. Exacto. Yo te dije. Lo puse en la diapositiva. Tienes que recordar. Primero. Su capital. Nínive. Y número dos. Asurbanipal. Que también se llama Sardanápalo. Él es el que hace que el imperio asirio. Asirio. Logre su máxima expansión, su máximo desarrollo. Asurbanipal. O sea, del imperio asirio. Del imperio asirio. Asurbanipal. Por si acaso. Del imperio asirio. Asurbanipal. ¿Está bien? Del imperio asirio. Asurbanipal. Ese es el que debo tener en cuenta. Por si acaso. Asurbanipal. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Se acabó. Ese es el más importante. Y ahí. Periodo del imperio neobabilónico. O en todo caso. Si no dice neobabilónico. ¿Cómo era? Segundo imperio babilónico. Segundo imperio babilónico. Y lo más importante de acá es cómo me dejaron la ciudad de Babilonia. Me la dejaron en altísimo nivel. En altísimo desarrollo. Ese es Nabucodonosor II. El más famoso de todos. El rey más famoso de toda Mesopotamia. Nabucodonosor II. Famoso por hacer los jardines colgantes de Babilonia. Una de las maravillas antiguas. ¿Quién es el gobernante y el pueblo que domina a los persas? Ciro. Ciro el Grande. Él es el que va a dominar Mesopotamia. Los persas van a dominar Mesopotamia. Los persas van a dominar Mesopotamia. Los persas. Y de esa manera va a desaparecer totalmente. Va a desaparecer totalmente. Ya está la puerta de Ishtar. Famosa en ese tiempo. Acá está la cultura. Este cuadro te dijera. ¿Qué tenemos que rescatar? Escritura cuneiforme. ¿Qué tenemos que rescatar? De la arquitectura de los templos de Sigurad. ¿Qué debemos rescatar? ¿No? El código de Hammurabi. ¿Qué debemos rescatar? En religión el dios más famoso. Marduk. El sol. Eso es lo más relevante de este recuadro. ¿Ya? Y todo esto se mencionó. Incluso se dejó en tarea. Luego de eso hemos hecho ¿qué cosa? Luego de eso hemos hecho Egipto, Sion. Egipto. ¿Ok? Hemos hecho Egipto. Y en Egipto tú tienes lo siguiente. ¿Dónde se ubica? En África. Cuidado, ¿ah? Se ubica en África. Recorrido por el río ¿qué cosa? Nilo. El río Nilo. El río Nilo. Por si acaso. Recorrido por el río Nilo. Por si acaso. Por el río Nilo. ¿Está bien? Lo recorre desde el sur hacia el norte. Por eso un tal, un tal Herodoto decía. Egipto es el don del Nilo. Gracias. Gracias. Al río Nilo. Es que, es que, por si acaso. Van a tener la posibilidad de desarrollarse como sociedad. Es el río Nilo. Es la época de los faraones. Hay mucha historia en cuanto a los faraones. ¿Ok? Ya. Eso es. Entonces. Entonces. Teniendo eso en cuenta. Vamos a los periodos. Y en los periodos. ¿Ya? En los periodos. Por si acaso. Por si acaso. ¿Ok? Hemos hecho periodos. Según las diapositivas. Porque. Te pueden enseñar. Otro tipo de división. Pero la más conocida. Es la que te he presentado en las diapositivas. Que está en la plataforma. ¿Ok? Ya. Eso es. Ahora. A ver. Un ratito. Ya está. Ya está. Ahora. ¿Qué más? Predinástico. Adoradores de Horus. Predinástico. O sea. Antes que haya dinastías. La existencia de gnomos. ¿Qué son los gnomos? Las primeras ciudades de Egipto. Las primeras ciudades de Egipto. ¿Qué más? Escritura jeroglífica. Escritura jeroglífica. Y lo más importante. El Alto Egipto. Su capital. Yera cómpolis. Y el Bajo Egipto. Su capital. El Puto. Ya está. Ya está. Luego viene. Su primera unificación. Llamado periodo tinita o arcaico. Unificación. ¿Bajo quién? Bajo el primer faraón. ¿Te acuerdas del primer faraón? ¿Sí o no? Mene Sonarmer. Ahí está. Su capital es Tinis. Ay, qué fácil. El periodo tinita. Capital es Tinis. ¿Qué más va a ser? ¿Sí o no? Ese es lo más relevante. Luego el Menfita. Capital. Qué fácil. El menfis. Simple. Simple. Fem. Menfis. ¿Qué más debo saber en este periodo del Imperio Antiguo? De hecho. ¿Qué tienes que saber? La construcción de las primeras pirámides. Las primeras pirámides. Las pirámides de Giza. Que Ox, Kefren y Miserinos. Las clásicas pirámides que incluso las visitamos. ¿Sí o no? Incluso las visitamos. Y la pirámide escalonada de Sosser. La pirámide escalonada de Sosser. O sea, Menfita es la época de las pirámides. Es la época de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la que está delante de las pirámides? ¿Cuerpo de felino? ¿Cabeza de faraón? ¿Cómo se llama esa escultura? ¿Cómo se llama esa escultura? La Esfinge. Correcto. La Esfinge. Correcto. Muy bien. Primer Imperio Tebano. O Imperio Medio. Tebas es la nueva capital. ¿Ok? La invasión de los Ixos. ¿Te acuerdas que los invadieron? ¿Sí o no los egipcios? Ahí está. Invasión de los Ixos. Cuando los Ixos estuvieron ahí. Dejaron Tebas y colocaron su nueva capital en Ávaris. Ese es lo más importante que tiene este periodo. Mira. Te estoy diciendo lo más importante que te estoy repitiendo acá con el libro. ¿Ok? ¿Ya? No, no, no. Es que cuando estaba el primer faraón no había pirámides. Cuando. Según lo que me preguntas. ¿Cuándo estaba? ¿Qué cosa? Cuando estaba el primer faraón todavía no había pirámides. Las pirámides son en el Imperio Antiguo, por si acaso. En el Imperio Antiguo. Por si acaso. Eso es. Luego de ello. Luego de ello tenemos ¿qué cosa? El Imperio Nuevo. Es donde hay más faraones. ¿Te acuerdas? Hay más faraones en el Imperio Nevo. Imperio Nevo o Imperio Neotevano. Por lo tanto su capital es Tebas. Sigue siendo Tebas su capital. Sigue siendo Tebas su capital. Por si acaso. Sigue siendo Tebas. ¿Ya? ¿Ok? Sigue siendo Tebas. Por si acaso. Así que no te vayas a olvidar. ¿Cuáles son los faraones que yo debo tomar en cuenta? El faraón. Amosis. Porque expulsó a los Ixos. El faraón. Tukmosis. Que fue una mujer. ¿Ya? Que fue la de la mayor expansión. Y... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo le tenías que recordarlo? Kekchuk. Exacto. Kekchuk. Kekchuk. Es... ¿Qué es lo que resulta un poquito? La primera faraona. La primera faraona. La primera faraona. ¿Ok? La primera faraona. A menores 4. La revolución religiosa. ¿Te acuerdas? Que impuso el monoteísmo. Para controlar todo. El poder. El monoteísmo para controlar el poder. Tutankamón. El de la tumba real intacta. El faraón niño. Y el famoso. El conocido. Rancés. Con la paz de Kadesh. Con los hititas. Y el templo que visitamos. ¿Se acuerdan? El templo de Abusimbel. Todo eso lo visitamos. Ese es de Rancés II. Paz de Kadesh. El primer tratado de paz del mundo. Firmado con los hititas. Firmado con el pueblo hitita. Los egipcios y los hititas. Firman la paz de Kadesh. ¿No? Liderada por el faraón. Rancés II. Y por último. Ya tenemos la época de la decadencia. ¿No? Donde va a caer poco a poco. ¿No? Egipto. En manos de otros pueblos. ¿Ok? En manos de otros pueblos. De los asirios. De los persas. De los romanos. Los romanos que serán pues. Ya los definitivos. ¿Ok? Eso es por si acaso. Eso es por si acaso. De la decadencia. El más importante. ¿Quién es? Alejandro Magno. Que convirtió. En una ciudad más. A lo que es. Egipto. Pero él fundó las suyas. Él fundó sus ciudades. Y las ciudades que él fundó. Fueron con su nombre. Alejandría. Alejandría. Ahí está. Y esta tarea domiciliaria. Lo dejamos justamente. Como tarea. Valga la redundancia. Si no me equivoco. Fue la tarea número. Dos. Sí. Dos. O tres. Dos o tres. Dos o tres. Algo así. Y de ahí viene. El oriente antiguo. Que es en este caso. Civilización egipcia 2. Donde tienes a. Las autoridades. El faraón. ¿Ok? El faraón. Por si acaso. Como máxima autoridad. ¿Ok? Tienes al clero. Que son los religiosos. Tienes a los nobles. Que son la familia del faraón. Tienes a los escribas. De ellos. Y te puedo preguntar. ¿Quién es el secretario general del faraón? El escriba muchas veces. Hace todo lo que el faraón debería hacer. Firma por él. ¿No? Toma decisiones. Es. Es bastante importante. El trabajo que hace el escriba real. Secretario personal del faraón. El pueblo. Artesanos. Campesinos. Comerciantes. Y los esclavos. Los esclavos. ¿Qué tipos de escritura tuvieron? Mira. Escucha. Escritura 3. Jeroglífica. Hierática. Demótica. Cuidado con decirme cuneiforme. Cuneiforme es de Mesopotamia. Cuidado. Solamente cuidado. En Egipto. Jeroglífica. Hierática. Demótica. Jeroglífica no te vas a equivocar. Es la que todo el mundo conoce. Pero aprendeme las demás. Hierática. Demótica. Hierática. Demótica. Ok. ¿Qué más? ¿Cuál es el ejemplo máximo donde yo puedo encontrar la escritura egipcia? La piedra roseta. La piedra roseta. En arquitectura. Hay distintas construcciones impresionantes. Distintas construcciones impresionantes. Dime, Brana. Dime. Profesor. Mi laptop se había apagado y no podía entrar a la clase. O sea. Yo estuve en clase y un profesor conocí y yo se apagó la laptop. Y tuve que aprender la laptop. Y no me puedo sentar tarde, profesor. Ah, sí, sí. Sí me di cuenta porque acabas de entrar y ya te había visto dentro de la clase. No te preocupes. No te preocupes. ¿No se puede decirme qué están haciendo? Ah, ya. Estamos haciendo el repaso, como siempre, previo al examen. Estamos haciendo el repaso full, previo al examen, como siempre. Ok. Listo. Mira. Y estábamos justamente acá, mira. Escritura, jeroglífica, jerática, demótica. Que son los tipos de escritura que hay, pues, dentro de lo que es el desarrollo de, ¿cómo se dice? Pues, dentro del desarrollo de la sociedad egipcia. ¿Ok? Ya. Eso es. Por si acaso. Listo. Ya leí tu mensaje. ¿Sí? Entonces, arquitectura, 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 arquitectura. Tienes los templos. ¿Ok? Tienes los templos. Abusinbel, Luxor, Caternac. Tienes ello. ¿Ya? Tienes ello. Son templos. Y hemos visitado. Hemos visitado de la ocasión. Este es Abusinbel. ¿De quién? De Rancés. Ok. Eso es. Más arquitectura. Más arquitectura. ¿Ok? Más arquitectura. Es lo siguiente. Más arquitectura. Es lo siguiente. ¿Ya? Más arquitectura. Es lo siguiente. ¿Ya? Es. Los obeliscos. Monumentos conmemorativos. Luxor. Carnac. Tumbas. Las mastadas. Los hipogeos. De estas tumbas que hubieron en Egipto. La más conocida son las pirámides. Pues. La gente piensa que son otra cosa. Mira. Las tumbas son las pirámides. Las pirámides. ¿Ok? Las pirámides. De esa manera. ¿Ok? Las pirámides. ¿Ya? Luego tengo las mastadas. Tengo los hipogeos. Tengo todo ello sin ningún inconveniente. ¿Ya? Sin ningún inconveniente. Eh... A ver. ¿Alguien levantó la mano creo? Yo antes pensaba que las pirámides eran palacios. Ah. Ok. Ok. Es normal. Es normal que se piense eso. Es normal. Que se piense que sean palacios donde habitaban los sacerdotes. Desde donde dirigían las cosas. Pero no. Las pirámides son tumbas. De los faraones. Tumbas. Lo único que vas a encontrar ahí. Son pasadizos que te llevan a la parte central de la pirámide. Donde está por lo general el sarcófago del faraón. Aileen dime. Profesor. Yo estaba investigando el latinidad interna del profesor. Y en una pirámide había como... No sé cómo se le llama profesor. Ya. Que había... Ya. Ya. Que era de los huevos. Que era de los qué. Los muertos. No te escuché bien ahí. El cuarto. ¿Cuerpos? Muertos. Ah, claro. Claro, es cierto. Mira. Todo lo que hemos visitado... De todo lo que hemos visitado ese día en la clase. ¿No? ¿Te acuerdas que fuimos a unas construcciones subterráneas? Esas construcciones subterráneas... Son también tumbas. Eso que se veía bonito ahí. Todas las paredes. Esas construcciones que parecen unas ciudades hacia adentro. Esas también son tumbas. El único que es templo y que visitamos es el templo de Abu Simbel. Que es el de Ramsés. Abu Simbel. Por si acaso. Ya. Abu Simbel. Eso es por si acaso. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí está la arquitectura. En general, a las pirámides que están ahí, se le llama pirámides de Giza. Por favor, no tiene que apagar su cámara. Manténganla prendida, por favor. Alessandro. Y... ¿En lo que es qué cosa? En lo que es... En lo que es, por ejemplo... Ciencias. Todo lo que se refiere a lo que es... Técnicas de modificación y el uso de la matemática. Técnicas de modificación, el uso de la matemática. En religión, ya sabemos, pues... El libro sagrado es el libro de los muertos. El libro sagrado es el libro de los muertos. ¿Ya? Ah, ¿por qué le puso Abu Simbel? Ah, bueno. Es un término que se encontró tras descifrar las escrituras que hay dentro de ese templo. No sabemos si verdaderamente se llama así, pero en base a la... Y al descifrar las llamadas, pues... ¿No? Las llamadas, ¿no? Escrituras de ese templo es que se van a dar la situación de el nombre de ese lugar. Ya está. Bien. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo a Ra, que es el Sol. Y acá están sus significaciones. O sea, así tú los vas a encontrar en las paredes y en otras construcciones. Y acá tenemos, pues, la parte final que se dejó la tarea. Y el repaso que ya sabes, ¿no? Que ya sabes que lo hicimos completamente. ¿Está bien? Eso es por si acaso. Creo que ahí... Estos son tres temas y un repaso, ¿no? Exacto. O sea, sean cuatro. Exacto. Así es. Es la forma como se debe conocer ejito hasta ahora. No te niego, muchacho. Hay más información, pero... Vamos a lo que es coherente para tu grado. E incluso, te voy anoticiando de algo antes de pasar ya de una vez a la evaluación. De las diez preguntas, cuatro... Cuatro son nivel de examen de admisión. Cuatro. Así que yo espero que, uno, tú hayas repasado. Dos, que hayas estado atento a lo que hemos hecho el día de hoy. Y tres, que te tomes el tiempo suficiente para poder resolver las preguntas. ¿Ok? Listo, muchachos. ¿Ok? Seis de octubre. Dime, dime. ¿Cuánto tiempo tenemos para dar el examen? Treinta y cinco minutos. Entonces, ya está. Todos han entrado. A ver, voy a verificar. No quiero sorpresas. Voy a verificar. A ver. Dentro de dos minutos voy a verificar. ¿Ok? No quiero sorpresas.